Hola Dager, ¿cómo está? Buenas, muy bien. Vi que acabo de hacer el reconocimiento de la ruta, ¿cómo le fue? Bueno, muy bien, una crono bastante dura y excelente. ¿Usted cree que va a tener oportunidad de pelear por la camiseta de jóvenes o el objetivo es estar en otro lado? Bueno, el objetivo es colaborarle al equipo, colaborarle a Rubén Fernández y a Johnny Salmirre, lo que podamos hacer por ellos. Bueno, Dager, ¿muchos éxitos hoy? Gracias. Hasta luego. Hasta luego.